Hola amigos de Teleurban, yo soy Nura Kali y el día de hoy vengo a platicarte un poquito sobre cómo controlar tus impulsos. Un impulso es esa descarga de emociones que se presentan en un momento de estrés. Puede llegar a ser mucha tristeza, mucha ira y mucho miedo, mucho antes de poder detenernos, respirar y poder analizar las consecuencias. Es por esto que te voy a dar algunas recomendaciones para poder controlar todas estas reacciones. 1. Reflexiona en el pasado cuál es el detonante que generó esa descarga de emociones. 2. Analiza ese detonante y checa si no viene del pasado y tiene que ver con el presente. 3. Revisa cuáles son las emociones que realmente se están presentando, si es tristeza, emoción, ira y enfócate en ellas. 4. En momentos de estrés, actúa con mucha cautela y comienza a observarte. 5. Si ves acercarse ese momento de detonación de emociones, date un tiempo fuera. ¿Qué quiere decir? Respira y reflexiona y observa lo que está sucediendo en tu cuerpo. Espero te hayan ayudado estos puntos y si quieres un poco más de información, mis redes sociales aparecen en pantalla. Y recuerda, si te transformas tú, transformas tu mundo. Gracias. 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 Gracias.